ok, and well, vamos a empezar, ok, primero vamos a empezar con, primero le voy a convertir pantalla chicos, ok, ahora quiero que puedan escribir, ok, pueden escribir, le voy a convertir esto un momento, por favor, denme un momento, le voy a convertir pantalla, un momento chicos, un momentito, ahí quiero ver, hice la presentación, ok, perfecto, ok, ok, perfecto, listo, ahora, un momento chicos, un momento, Aidan, vamos a empezar, voy a grabar la grabación, ya está, listo, Aidan, Aidan, Brianna, Diana, Nimeli, van a escribir, ok, van a escribir ustedes chicos, todos, todos van a escribir, vamos a escribir, LexWrite, ok, vamos a escribir chicos, un momento, listo, va bien, díganme si pueden ver mi pantalla chicos, pueden ver mi pantalla, díganme si pueden ver mi pantalla chicos, ok, hello, hello Gemina, pueden ver mi pantalla chicos, díganme, ahora sí, ahora sí, ok, perfecto, perfecto, ok, perfecto, listo, listo, ok, ok, primero, más que todo este, yo quiero que, a ver, vamos a ver, esa parte de aquí, vamos a ver, vamos a ver lo es, there is, there are, ok, there is, there are, vamos a ver, primeramente con, primeramente vamos a hacer lo que es este, speaking, luego vamos a hacer lo que es writing, ok, write, todo lo que vamos a escribir, como acá somos 12, todavía, vamos a ver, speaking, ok, ok, vamos con, los de abajo, Yadira, Yadira, please, I want to listen to you, Yadira, Yadira, ¿me escuchas? ¿no te escucho muy bien? ¿ahora sí me escuchas? Yadira, Yadira, ok, perfecto, ok, Yadira, ok, te voy a mostrar esto, ok, un momento, listo, está, iniciar presentación, ok, aquí está, there is and there are, ok, vamos a ver lo siguiente, next, ok, Yadira, ¿cuál piensas que es aquí? ¿te acuerdas de que decimos ayer? there is, there are, ¿te acuerdas? there is o there are, ¿cuál piensas? vamos, Yadira, there is o there are, ¿te acuerdas cuando era there is, cuando era there are? remember, the roster, ok, Yadira, dime, is there is or there are, many apples in the basket, en la canasta, ¿te acuerdas? Yadira, there are, a ver, wait a minute, oh yes, you're right, there are, ¿puedes leerlo, hija? ¿puedes leerlo? yes, ok, come on, ¿qué dice? there are many apples, 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 apples in the basket, in the basket, in the basket, ok, there are many apples in the basket, there are, repeat, repeat after me, there are many apples in the basket, ajá, very good, there are es, ¿no? plural, hay muchos manzanas, muchas manzanas en la canasta, ok, en esta canasta, baskets, ok, there are many apples in the baskets, ok, ok, thank you, thank you so much, thank you so much, vamos con, a ver, vamos con Joaquín Arancibia, ok, Joaquín Arancibia, Joaquín Arancibia, ok, good morning, good morning, good morning, ok, good morning Joaquín, ok, Joaquín, a ver, ahora quiero que tú me digas el siguiente, ok, ok, acá dice, nobody, nobody on the island, ok, nobody, ¿cuál sería? there is or there are, nobody significa hijo nadie, nadie en la isla, nadie en la isla, island, island, ¿cuál sería hijo? there is or there are, there are, are you sure? no, es there is, cuando, cuando es nobody, es there is, acuérdate, siempre, nobody o somebody, nadie, cuando es nadie, es there is, siempre, there is nobody on the island, puede ser que suene en plural hijo, pero también es singular, ok, siempre lo voy a hacer con there is, there is nobody on the island, Joaquín, vamos, esto es más fácil, ¿cuál es? there is or there are, a library, in my school, singular o plural, Joaquín, Joaquín, ok, es singular o plural hijo, a library, 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 a library, a library, a library is plural, a library, a library, plural o singular, singular o plural, singular o plural, cuando veas un artículo acá hijo, es singular, a library, there is a library in my school, ok, there is a library in my school, repeat after me, come on man, there is, there is, there is, a library, a library, 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 perfect, perfect, in my school, in my school, ajá, perfecto, muy bien, acá dice, hay una librería, ¿no?, acá ves, librería, en mi colegio, in my school, ok, ok, thank you so much, thank you so much, thank you, vamos con, eh, Aidan, vamos con Aidan, ok, vamos con Aidan, Aidan, good morning, good morning, good morning, perfecto, Aidan, vamos con Aidan, un momento, ok, vamos con Aidan, listo, Aidan, la siguiente, ok, hijo, lips, significa hojas, ok, lips, 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 hojas, ok, bastantes hojas, many lips, ok, on the ground, yes, there are, there are, there are, there are, ok, are you sure, are you sure, yes, there are, there are many lips on the ground, ok, can I speak after me, ok, there are, there are, many lips, many lips, on the ground, on the ground ajá, very good ok, ahora digo tú solo hijo vamos, there are vamos there are many leaves vamos many leaves on the ground on the ground, many leaves on the ground recuerda siempre que es there are there are cuando es plural ok, thank you so much thank you so much, vamos con Brianna thank you thank you so much ok, vamos con Brianna Brianna ok good morning teacher good morning, good morning Brianna ok, Brianna ok, vamos a empezar contigo aquí está, ok el siguiente el siguiente es a detective spy in my garden detective ok detective siempre cuando veas un artículo aquí es singular a detective spy in my garden ¿cuál sería? there is o there are there is perfect there is a detective spy in my garden spy in is espiando mi jardín mi jardín ok es detective es detective spy in my garden espiando mi jardín ok espiando mi jardín ok repite después de mi hija there is a detective spy in my garden my garden 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 ok thank you so much thank you so much very good very good vamos con Cristel Cristel ok Cristel ok hello Cristel ok Cristel are you there Cristel Cristel what happened ok ok chicos me escucha Cristel can you hear me me escuchas Cristel hello Cristel Cristel can you hear me habla Cristel Cristel speak please ok ok vamos con Daphne Cristel seguro luego va a hablar ok Daphne 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 I want to listen to you Daphne good morning good morning teacher good morning good morning Daphne good morning ok ok eh Daphne vamos a empezar con la siguiente actividad ok oh it's two astronauts 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 on the moon sería there is or there are Daphne there are there are let me check yes there are two astronauts on the moon ok puedes leerlo hija vamos there are there are there are two two astronauts astronauts on the moon on the moon adiós adiós tu colega there are two astronauts on the moon come on they are two astronaut on the moon on the moon on the moon 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 ajá very good está bien muy bien muy bien lo más importante es que identificaste cuál es there are ok porque son dos two astronauts very good congratulations very good vamos con vamos con Diana Diana please I want to listen to you come on Diana hello Diana sí teacher yes teacher yes remember yes 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 ok yes yes teacher yes teacher Diana yes ok Diana vamos you can do it ok the next activity la siguiente actividad ok aguer ok aguer 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 es singular o plural Diana aguer aguer there is ajá there is perfect why why Diana es aguer es singular o es plural aguer singular singular o plural singular o plural Diana Diana can you hear me singular 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 oh reply after me singular 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 ¿me escuchas hija? can you hear me? sí singular ok en español es singular pero en inglés la mayor fuerza de voz está en sin singular 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 ajá muy bien muy bien como es singular singular es there is there is a girl under the palm tree palm tree significa palmera ¿no? la palmera palm tree ok está debajo de la palmera ok there is thank you thank you so much vamos con emily 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 nikechi ah luego viene ivana porque ivana quiere participar vamos con ivana vamos con emily y luego viene ivana ok vamos con emily emily can you hear me? ok hello hello emily emily ok ah no sorry this other activity vamos con la siguiente ok 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 can you hear me? yes ok aquí está three kicks playing with leads con las hojas ¿cuál sería hija? three kicks there is or there are plural ¿cuándo es plural? ¿cuál sería? there sería 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 there are ajá very good there are ok there are three kicks playing with leads congratulations very good ¿puedes decirlo hija? there are three kicks vamos there are three kicks there are three there are three kicks three kicks ajá there are three kicks ok very good very good there are three kicks playing with leads pero concéntrate más en esto there are three kicks ¿no? there are three kicks there are there are there are there are there are sí ¿qué más? no three kicks three kicks three kicks three kicks three kicks ok very good there are three kicks muy bien very good very good vamos con oh vamos con Ivana Ivana que me pidió participar please Ivana I want to listen to you good morning good morning teacher good morning ok good morning ok vamos con la siguiente ok oh a boy Ivana a boy singular o plural a boy singular este singular 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 perfect perfect cuando es singular es there is o there are there is there is are you sure are you sure yes perfect there is a boy sitting on books ok hay un chico sentado en los libros ok ¿puedes decirlo hija? there is a boy solamente en esta parte ok there is a boy there is a boy perfect there is a there is a boy acuérdate siempre hija que a siempre es con artículo ok el artículo cuando es singular siempre va a boy cuando es plural ya no va el artículo sino la s boy plural ok thank you thank you so much thank you so much thank you Ivana vamos con Fabiana Fabiana please I want to listen to you Fabiana Fabiana ajá muy bien así es así es good morning teacher good morning Fabiana hello hello ok hello hello ok vamos a a ver contigo Fabiana ok ok Fabiana two boys two boys es singular o plural singular o plural sí plural plural ajá plural cuando es plural es there is o there are there are there are ok let me check oh yes you're right you're right there are two boys near the snowman ok ahora Fabiana tiene que decir there are two boys ok esta parte nomás séndate there are two boys lo más importante ok there are there are two boys puedes repetir hija can you repeat there are two boys perfect there are two boys that is correct perfect thank you so much Fabiana thank you so much thank you so much thank you thank you thank you Fabiana ok 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 ¿qué más faltaba chicos? ¿qué más? Roger ok ok vamos a empezar con con Franco Franco Gerard Córdoba Franco Franco hello good morning teacher good morning good morning Franco good morning ok 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 eh Franco many pupils ok in my classroom ok pupils pupilos ok son pupilos pupils in my classroom ¿cuál sería hijo? es plural o singular primeramente singular o plural plural o singular plural plural ajá perfect sería there is there is or there are there are there are ok oh very good ahora tiene que repetir lo mismo que yo dijo o lo que dice aquí there are many pupils ok pupils in my classroom pupils in my classroom come on pupils in a there are there are vamos there are there are many many pupils 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 in my classroom in my classroom in my classroom in my classroom ok there are acuérdate siempre que es there are cuando es plural ok thank you so much thank you so much ok very good very good ok ok chicos quien más Gerson vamos con Gerson Carvajal Gerson chicos después de lo que es este speaking viene el writing así que preparados please ok Gerson Gerson Carvajal vamos good morning teacher good morning Gerson ok good morning Gerson vamos a ver a treasure 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 singular treasure singular o plural a a treasure es a treasure es singular o plural hijo a treasure singular singular ajá very good cuando vea siempre un artículo antes por ejemplo un a o un a es singular ok remember ahora que sería hijo sería there is o there are cuando es singular cual es there is o there are there is perfect ok let's check very good there is a treasure on the island puede repetirlo there is a treasure vamos there is a treasure very good there is a treasure eso es lo más importante ok there is a treasure there is a treasure claro muy bien perfecto thank you so much thank you so much vamos con Gianluca Gianluca please I want to listen to you Gianluca hello Gianluca can you hear me yes teacher ok Gianluca ok Gianluca a ver atentos chicos atentos con esto ok 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 igual chicos lo que lo que quieran este escribir en el chat también lo pueden hacer ok para que puedan participar no hay problema ok oh ok oh no se se acabó la presentación ok ok chicos Gianluca a ver Gianluca si yo te si yo te escribo por ejemplo ah ok voy a parar la computación de pantalla wait a minute ok ok si yo te escribo ok vamos a ver a table a table si yo te escribo a table sería there is o there are ahí lo ves en el chat sería there is o there are there is o there are sería there is o there are there cuál de los dos sería hijo a table there is o there are there is muy bien there is a table there is a table perfect thank you so much thank you so much thank you Gianluca thank you very good very good ok vamos con Jimena Jimena ¿ya participó Jimena? no no Jimena todavía no ha participado Jimena Jimena ok Jimenita vamos a ver vamos a ver esta parte de aquí ok voy a convertir pantalla voy a convertir pantalla nuevamente ok ok voy a convertir pantalla nuevamente ok para otra actividad ok esta actividad vamos a ver iniciar la presentación ok Jimena vamos a ver there is there are ¿cómo se llama ese animal? Giraffe right pero yo quiero que solamente tú me digas ¿es there is o there are? ¿cómo iniciaría yo? there is there is there is ok very good there is a giraffe repeat after me there is a giraffe there is a giraffe there is a giraffe giraffe no giraffe there is giraffe giraffe very good there is a giraffe ahora acá there is an elephant ¿no? también porque es solamente uno there is an elephant ok ok there is an elephant elephant very good ok there is an elephant ok thank you so much thank you so much thank you so much Jimena Jimenita ok thank you so much vamos a empezar let's start with oh my god what is oh wait I can find oh my god it's ok ok yes creo que está aquí ¿está? ¿dónde está? aquí está encontré ok ¿dónde está la oh my god dónde está la la parte lo he perdido creo ok creo que vamos saliendo un ratito ok ah ok ok tenía que tenía que salir aparte tenía que salir aparte ok ok vamos a empezar grabación iniciar presentación ok y vamos a entrar aquí perfecto ok thank you so much thank you so much vamos con Joaquín Aranciero ya participó vamos con Leonardo Leonardo vamos con Leonardo come on Leonardo good morning teacher good morning good morning el libro ya lo hice hija estamos este practicando ok good morning good morning ok igual luego vamos a hacer el libro luego vamos a hacer un repaso un repaso porque ya lo hicimos todo ok good morning good morning good morning my friends good morning Leonardo ahora primeramente vamos a ver lo que es aquí ok hija hijo perdón que sería aquí Leo there is o there are ¿cuánto es uno solo? there is there is ok there is o también puede ser there's ¿no? there's es la forma de there is la contracción ok there's a zebra es una contracción que también puede ser there is a zebra o there's a zebra repica hacia mí there's a zebra there's a zebra there is a zebra perfect there is a zebra zebra ok zebra ok ahora hijo quiero que me digas esa parte ¿dónde está? bueno there's a snake there's a snake ok ok acá es diferente acá es otro adjetivo pero vamos con otro alumno thank you so much 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 vamos con vamos con Mayerly vamos con Mayerly Mayerly? hello hello Mayerly? ok ok chicos Mayerly ok Mayerly ok ok Mayerly vamos a ver lo que es este this acá que sería there is or there are there is or there are hmm veo que algunos respondieron ¿qué sería Mayerly? there is or there are Mayerly there are there are ajá sería there are there are three lions there are three lions there are three lions ok voy repetiendo hija there are three lions come on todos repiten igual there are three lions there are three lions lions vamos a ver ¿vamos a there are two hippos there are two hippos hippos vamos there are two hippos there are vamos dos hippos hippos there are two hippos ok ok y acá vamos a ver esa parte de aquí ok vamos a ver con otro alumno thank you so much thank you so much ok muy bien veo que acá respondieron ok ok Ivana tiene que salir ok Diana si hicimos el libro si hicimos todo el libro si si hicimos todo el libro igual vamos a hacer un repaso ok luego no te preocupes tenemos todavía mucho tiempo para hacer un repaso ok vamos con a ver Josué creo que ya están todos ¿no? ok ok están todos chicos para que escuches a ver un momento si no me escuchas si no me escuchas ok ok chicos ahora preparados ok vamos a ver ah Damaris Damaris ok Damaris ok Damaris activa tu micrófono activa tu micrófono Damaris ahí abril ok Damaris abril Damaris activa tu micrófono good morning good morning ok vamos a ver hija aquí ok how many how many are there siempre how many es cuando te preguntas sobre cuantos hay ¿no? how many repeat after me how many how many are there are there ok por ejemplo acá tu ves que dice how many mice are there que quiere decir how many mice are there cuántos ratones hay ¿no? cuántos ratones hay ok cuántos ratones hay ahora ahora Damaris tu me tienes que decir una palabra diferente en esta parte de aquí en plural ok en plural vamos hija tu puedes how many acá por ejemplo yo puedo decir how many books are there en plural pero ahora dime algo en plural y di how many no ananas are there come on vamos Damaris dime algo en plural ahí cats ok dime no te escucho cats cats very good ahora tienes que decir how many cats are there vamos how many cats are there very good how many cats are there y yo te puedo responder there are ¿no? there are two cats ¿no? there are two cats hay dos gatos ¿no? there are two cats ok ahora there are two cats ok ahora vamos a jugar esta parte de aquí ok esta parte esta parte es very important vamos a ver con los gorilas ok gorilas gorilas ok gorilas how many te voy a preguntar how many gorilas how many gorilas are there ¿cuántos hay hija? one ¿cuántos gorilas hay aquí? one ¿lo puedes ver? gorilas three three ok sería there is o there are there 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 are ajá sería there are ¿cuántos? ¿cuántos son? two three ¿cuánto sería? there are three three there are three gorilas vamos a dilo there are three gorilas there are three gorilas ok very good gorilas dice se escribe casi igual ok se escribe solamente con doble l ahorita le voy a explicar ok por ejemplo yo puedo decir gorilas aquí está gorilas aquí está es gorilas gorilas con doble l gorilas ok are there ok there are three ¿no? there are three ok very good vamos con abril vamos con abril 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 i want to listen to you abril good morning good morning abril ok good morning ok contigo terminamos hija para hacer lo que es el writing ok vamos a ver un momento un momento listo aquí está ok vamos en esta primero voy a poner aquí porque no lo ve creo how many how many elephants are there elephants how many elephants are there y estos acá hay uno ¿no? one two three ¿qué quiere aquí? hay one two three four five hay cinco five five elephants ok ¿sería there is o there are hija? there is o there are there are there are ¿cuántos números? one two three four and five ¿qué sería? there are five five ¿qué animal es? elephants elephants there are five elephants good job very good very good thank you so much ok ok ya está thank you ok roger ya participó edan ok ok chicos ahora ya está samir samir dice que falta samir samir ah ok yamil 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 participaste ya está 10 veces ah ok 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 chicos pero primero vamos a hacer el writing ok quiero que ustedes me escriban quiero que escriban ok es muy importante voy a parar de convertir pantalla ok luego vamos a ver el review del unit 3 ok pero primero quiero ver que escriban por ejemplo ustedes me tienen que escribir there is cuando es singular ok ahí está y cuando es plural y cuando es plural ustedes me tienen que escribir there are ok there is and there are ok cuando yo escribo una palabra ok ok ya mira mil ok mira primero todos chicos atienda cuando es singular cuando voy a escribir una palabra en singular ok ustedes me tienen que decir there is o there are ok y cuando escribo una palabra lo que es en plural cuando es plural me tienen que escribir there are ok there are vamos ahorita les voy a poner esta parte mejor lo voy a poner en un blog de notas porque en el chat no creo que no no se va a notar muy bien ok ok chicos deben deben identificar si es there is and there are ok voy a compartir mi pantalla un momento ok compartir mi pantalla ok y voy a estar aquí ok están listos chicos are you ready are you ready are you ready for this ok ahora chicos miren voy a poner una palabra y ustedes me tienen que decir si es there is and there are ok ok vamos a ver voy a poner a cats sería there is o there are there is o there are there is muy bien perfecto there is there is sería there is there is a cats ajá vamos there is muy bien ivana muy bien damoris muy bien roger ada roger is there is así there is debe escribirlo así there is muy bien there is muy bien muy bien there is a cat ahora todos escriban there is a cat there is a cat todos escriban there is a cat there is a cat there is a cat ajá there is a cat perfect there is there is a cat muy bien muy bien very good very good ok jamba quien falta muy bien jimena muy bien fabiana muy bien este yadira there is a cat recuerden siempre el artículo there is a cat no hay un gato el artículo there is a cat ok very good ahora chicos chicos ahora si escribo imaginemos que escribo books books con s sería there is o there are there are muy bien muy bien there are ajá very good very good there are ajá there are perfecto fabiana ya no sería con el artículo ya no sería con el artículo solamente sería con así nada más there are nada más there are así sería así there are there are books ok cuando es con en plural ya no lleva el artículo de frente es books ok cuando es plural chicos ya no lleva el artículo escriban todos there are books there are books there are books very good there are books there are books muy bien very good muy bien chicos there are books there are books muy bien muy bien perfecto perfecto ok ahora ahora vamos a ver otra palabra ok otra palabra si yo escribo ok ok vamos a ver ok ok se acuerdan que hicimos esto navadi acuérdense cuál era navadi se acuerdan que hicimos en el ppt alguien se puede acordar era there is o there are navadi muy bien ya luca muy bien there is there is there is ok muy bien navadi es nadie nadie ok navadi es nadie nadie ok there is there is muy bien there is muy bien Aidan thank you there is nadie nadie cuando es por ejemplo yo puedo decir no there is navadi nobody in my house in my house no hay nadie en mi casa no there is navadi in my house in my house ajá there is navadi ok no hay nadie no there is navadi no hay nadie solamente esto escriben chicos para no complicados There is nobody There is nobody No hay nadie, ¿no? No hay nadie es There is nobody Ok, muy bien, Brianna There is nobody Ok Muy bien, muy bien Muy bien Congratulations, guys Very good Very good Very good Ok Muy bien, Fabiana Muy bien, Cristel Muy bien There is nobody Ahora 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 Imaginemos Imaginemos A ver Esta pregunta Ok How many How many Ok Y vamos a dejar aquí Unos espacios Ok Todavía no escribía nada, chicos Ok Are there Ok Are there Ok How many Espacios are there Espere Ahí deben de poner Algo en plural Por ejemplo Un objeto en plural Por ejemplo Dos niños Niños Children Books Chairs En plural Tienen que poner Algo en plural Por ejemplo Yo puedo poner Miren Así How many How many Dots Are there Ok Ustedes tienen que poner En el medio Algo en plural Ok How many Yo puedo poner Por ejemplo How many boys How many boys Are there También Ok Deben de poner algo En el medio A ver, chicos Quiero que escriban How many Más el Más el La palabra Y are there Pero pongan completo Pongan completo How many No La palabra Muy bien Muy bien Muy bien Yamil How many pencils Are there How many books Are there How many lions Are there Very good Very good Ok Muy bien Muy bien Cristel Que más chicos A ver En el medio Que puede ser How many Siempre en plural Siempre en plural Chicos Cristel Yamil Leonardo Muy bien Muy bien Hijos How many Cats Are there Muy bien Damaris Pero recuerda Que es many Así Ok Con A Fabiana How many tigers Are there Very good Very good Yadira Oh Yadira Tú puedes decir Phones Ok Phones Teléfonos Is phones Ok Phones Ok How many Phones Are there Oh my god No puede ser Ok Sorry How many dogs Are there Perfect Perfect How many dogs Are there How many bookcases Are there How many frogs Are there Ok Very good Very good Guys Very good Ah Apples Mayerly Pero recuerda Que apples Es con S ¿No? Acuérdate Apples Cuando es How many apples Ok How many apples How many shows Are there Ok Shows TV shows Could be TV shows TV shows Ok Tables Elephants Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Congratulations Guys Very good Very good Ok Ahora chicos Ok Ahora Por ejemplo Yo les voy a preguntar Les voy a preguntar I am going to ask you Por ejemplo Yo les pregunto How many How many A ver Imaginemos Miren Imaginemos que Que hay este Imaginemos que hay dos gatos Dos Two cats Ok Ok Imaginemos que hay dos gatos Ok Ok Ah Jimena Tienen que decir There is O there are Ok There are ¿Cuándo sería? Two cats Right There is two cats O there are two cats ¿Cuál sería? Lo voy a poner acá There is Muy bien Como Yamil lo he escrito Como Yamil lo he escrito Yamil lo he escrito Muy bien There are two cats There are two cats Ajá Vamos Come on guys Come on Vamos chicos There are two cats Very good There are two cats Ajá That's correct That is correct Chicos recuerden que es There are Así There are There are Ok There are two cats Ajá Very good Very good Very good Ok Ok Perfect Perfect Ok Ahora chicos Chicos Ahora Por ejemplo Imaginemos que hay este Let me find Let me think Sorry Ok Imaginemos que hay Five Elephants Ok Elephants Elephants ¿Qué sería? There is O there are Five elephants ¿Qué sería? Y escríbanlo El número five En letras En letras Escribanlo en letras Sería así ¿no? Five Ok Sería there are O there is Vamos ¿Alguien me puede escribir? Muy bien Como Yamil lo he escrito Muy bien There are five elephants Muy bien There are five Muy bien Christel Muy bien There are five elephants Very good Very good Recuerden la S Chicos Recuerden la S Siempre cuando es plural Muy bien Leonardo There are five elephants Muy bien Muy bien chicos Desarrollen sus habilidades De writing It's very important There are five elephants Very good Very good Ok Diana Ok Ah no Ricardo There are five elephants Very good Very good guys Ok Very good Muy bien chicos Muy bien Perfecto Perfecto Ok Muy bien Me alegra Me alegra Muy bien chicos There are five elephants Muy bien chicos Ok Ok Ahora Ahora les voy a preguntar esto chicos Ok Un momento Les voy a preguntar esto Ah Vamos a ver Imaginemos Imaginemos que es este En la mesa Por ejemplo En la mesa de De No sé Mía En mi mesa Ok Pregunto Are There Ok Are there Vamos a ver Are there Books Books On my table Ok Ok Are there books On my table ¿Qué dice aquí? Escuchen muy bien Are there is I ¿No? En español Hay libros En mi mesa ¿No? Es como si fuera Hay libros En mi mesa ¿No? En mi mesa Es lo mismo Ok Hay libros en mi mesa Es una pregunta Ok ¿Y cómo responderían? Yes Y sería con no ¿Cierto? Yes and no Obviamente Si es positivo Si es positivo Sería Yes They are Y si es negativo Sería No Sería Por ejemplo There are No books Ok There are no books On my table Ok On my table Ok Pero algo más fácil Algo más fácil Este Ustedes pueden decir esto Ok Más fácil They are Ok They are And they aren't Ok They aren't Para que no se compliquen mucho chicos Lo que aprendimos esa vez Nada más Ok Imaginemos que es positivo chicos Ok Imaginemos que es positivo Are there books on my table? Todos tienen que poner Yes they are Yes they are Come on Yes they are Yes they are Yes they are Muy bien Yes they are Yes Ok Yes Están ahí Ok Ok Yes they are Very good Ok Yes they are Yes they are Ok Ok Perfecto Ah Brianna y Ivana también Está muy bien Yes they are También puede ser Puede ser también los dos chicos Puede ser Yes they are O puede ser Yes they are Ok Cualquiera de los dos puede ser Yes they are O yes they are Cualquiera de los dos Es posible Ok Cualquiera They are O they are Ok Ahora Ahora Vamos a ver en esta parte Are there books on my table? Imaginemos que no hay ningún libro en la mesa Sería No Sería cualquiera de estos dos No No there are no books Ok Sería No there are no books Cualquiera de estos dos sería A ver Escriban cualquiera de estos dos chicos Vamos Cualquiera de estos dos escriban Vamos No there are no books Ok No hay libros No 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 hay libros Ok Escriban chicos Vamos Come on Cualquiera de estos dos No There aren't Ok Ok There aren't Ok There are no books Muy bien There are no books Ok There aren't Ok Ok No contestes nada There aren't Ok Are no books Ok Chicos recuerden cuando es there are El negativo es no siempre Ok No There are no books There are no books Ok Es como un no El no va siempre Ok There are no books Muy bien No books Claro cuando es así Are Acá siempre va There are no books Ok There are no books Muy bien Muy bien Muy bien Ivana Muy bien Muy bien Muy bien Gabriel Muy bien Yaluka There are no books Muy bien Ajá Very good Ajá There are no books Ajá Very good No hay libros No hay libros There are no books O there aren't Puede ser cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Muy bien chicos Muy bien Perfecto Ahora vamos Vamos a ver cuando es singular Ok Singular Prepárense chicos Ok Por ejemplo yo puedo decir Is There Is there Vamos a ver chicos Vamos a ver Is there Ok Ok Is there a pencil Is there a pencil On my desk On my desk Desk quiere decir Escritorio Ok Escritorio Is there a pencil On my desk Y ustedes tienen que Responderme Con yes There is O también Me responden con Yes It is Cualquiera de los dos Ok O En negativo Eh No There is no A pencil Ok Y el otro sería No It isn't No Cualquiera de estos dos Come on guys En positivo Primero En positivo Puede ser Yes there is O yes it is Ok Vamos Muy bien Fabiana Muy bien Yes there is Muy bien There is no a pencil Ok Roy ha dicho que no hay ningún pencil En su escritorio Muy bien No there is no a pencil Ok There is no a pencil Ok Very good Yes it is Gabriel Muy bien Perfecto 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 Very good Congratulations Guys Very good Muy bien Muy bien Eh Ok Eh Gianluca escribió la pregunta Muy bien Is there a pencil on my desk Ok Very good No there is no a pencil Very good Very good Muy bien Muy bien Very good Very good Very good Recuerda Diana que es con T It is It is Recuerda que es con T It is Ok It is Ok chicos Ok Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien El Luca Muy bien Perfecto Ahora todos escriban en negativo chicos Ok Puede ser No it is O no there is no a pencil Ok No there is no a pencil Come on En negativo chicos En negativo ahora Vamos a negativo Come on Sería no Esto sería negativo chicos Negativo sería esto 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 de aquí Ok Cualquiera de los dos No there is no a pencil O no it isn't No it isn't Muy bien Abrir Eh Negativo Adrián Negativo No there is No cuando es este There is Ya no va el T Solamente es no Nomás There is no a pencil Ya no es necesario poner el not Cuando es there is Ok Ok muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aidan Muy bien Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Dafne Muy bien Yamil Very good Ok Come on guys Come on You can do it Ok Vamos chicos Vamos There is no a pencil Muy bien Muy bien Recuerden cuando es este Eh Eh Ricardo Recuerden que es no Cuando es there is No a pencil There is no a pencil Si 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 Muy bien Gabriel Recuerden cuando es there Ya no va el not No Es there is no O there are no Ok No Ya no va el T There are no There is no And there are not Ok Ya no va el T Muy bien Cristel También puede ser It is not Muy bien Damaris No It is Very good Ok Es correct Ok Muy bien chicos Muy bien Very good Very good Muy bien There is no a pencil Very good Ok Emily Yes There is no a pencil Very good Very good Good job Muy bien chicos Muy bien Han aprendido Me alegra Me alegra I'm happy I'm happy Ok chicos Perfecto Ok Ok chicos Adrián muy bien No Y dicen También puede ser Puede ser de dos maneras chicos No dicen O There is no a pencil Ok No, no hay No No, no hay aquí O no, no hay un lápiz Ok Ok chicos Ok Perfecto Perfecto Ahora Ahora chicos A ver Vamos a ver Vamos a hacer un Un quizzes Ok Un quizzes chicos Ok Vamos a hacer un quizzes Ok Un quiz Ah chicos Pero me faltaba ¿Quién faltaba participar? Han entró nuevas personas creo Han entró nuevas personas Ok Primero antes de hacer el quizzes Primero tenemos que hacer Este La participación Vamos con Adrián Adrián Vamos con Adrián 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 Please I want to listen to you Adrián Adrián Good morning Good morning Good morning Ok Ok Adrián Puedes ver mi pantalla Adrián Yes Yes, of course, ok, yes, tiene que decir, yes, I can see, ¿no? Yes, I can see, I can see, I can see, yo puedo ver, ¿no? Yes, I can see, perfect, ok, ok, Adrián, Ah, y tú me dijiste, claro, profe, ¿no? Tú tienes que decir, of course, ¿no? Of course, teacher, of course, of course, teacher, por supuesto, profesor, Of course, teacher, of course, ok, ok, very good, Adrián, Adrián, ahora tiene que decirme, por ejemplo, si yo pongo acá a, digamos, a monkey, a monkey, a monkey sería there is or there are, there is, there is, very good, there is, there is a monkey, there is a monkey, there is a monkey, repeat after me, there is a monkey, there is a monkey, Monkey, ok, very good, thank you, Adrián, muy bien, muy bien, hijo, creo que entendiste, muy bien, thank you so much, muy bien, Adrián, vamos con Lex, thank you so much, vamos, ¿quién más falta participar, chicos? ¿quién más falta participar? Ok, ajá, muy bien, Brianna, ok, ¿quién más falta participar, chicos? Jorge ya participó, Tiago, 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 vamos con Tiago, ok, Tiago, Tiago, vamos con Tiago, ok, Tiago, activa tu micrófono, hijo, activa tu micrófono, Tiago, hello, Good morning, Tiago, ¿entendiste cuál es la diferencia de singular y plural cuando es there is, there are, there is and there are, ok? Yes, ok, ok, ahora, por ejemplo, yo, yo te digo, por ejemplo, Eh, two bananas, two bananas, ¿sería there are or there is? Two bananas, There are, ¿dime, hijo? There are, perfect, there are, there are two bananas, Very good, there are two bananas, ok, thank you so much, muy bien, thank you so much, Very good, vamos con, let's start with, eh, ¿quién falta, chicos? ¿quién falta? Díganme, escriban por el chat, ¿quién falta, chicos? Cristel, vamos con Cristel, ok, Cristel, Cristel, activa tu micrófono, hija, Cristel, hello, good morning, Good morning, Cristel, ok, Cristel, vamos, Eh, si yo te escribo, imaginemos, Eh, Children, 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 acuérdate que children, Es bastante niños, ok, Children, ¿qué sería children? There is or there are? There are, there are, There are, very good, There are, Children, Children, ok, There are children, There are children, Very good, Cristel, Good job, Good job, Ahora vamos a ver con, Let me check, Let me check, Eh, ¿Quién más falta participar, chicos? ¿Quién falta participar? A ver, dígame, Yamil, 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 ¿A ti te llamé, Yamil? ¿Te llamé o no? No, no, Yamil, ¿Te llamé? Ok, Yamil, Vamos contigo, Yamil, Activa tu micrófono, Activa tu micrófono, Activa tu micrófono, Yamil, Good morning, teacher, Good morning, Yamil, Ok, Yamil, Vamos, Cuando yo digo, Por ejemplo, Eh, Imaginemos, Ok, 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 Vamos a por, Por esto, Let me, Let me think, This, Ah, For example, Ok, A table, A table, Sería, There is, Or there are, A table, There is, Or there are, A table, ¿Cuál sería? Sería, There is, There is, Very good, There is, Porque es singular, ¿Cierto? ¿Qué sería? There is a, Table, There is a table, There is a table, Vamos, Repita after me, Teacher, There is a table, Vamos, There is a table, Teacher, Teacher, There is a table, Perfect, Perfect, Ok, There is a table, Recuerda que cuando es singular, Siempre va al artículo, ¿No? Y cuando es plural, Imaginemos, Es así, There are tables, Sin el artículo, There are tables, Solamente, O también puedes especificar el número de, De mesas, ¿No? Por ejemplo, Yo puedo decir, Four tables, There are four tables, Ok, Especificar el número de mesas, Four, Ok, Very good, Very good, Very good, My friends, Thank you, Thank you, ¿Qué más falta participar, Chicos? ¿Qué más? Muy bien, Muy bien, Briana, Ricardo, Pero Ricardo, ¿Sí te llamé? ¿O no te llamé? Sí me acuerdo que te llamé, Ricardo, Ah, no, Ricardo, No te llamé, Ricardo, Activa tu micrófono, Activa tu micrófono, Ricardo, I want to listen to you, Yes, teacher, Ok, Ricardo, Vamos, Ricardo, Let me think, Let me think, Ok, Ricardo, Por ejemplo, Si yo te escribo, Si yo te escribo, How many, How many, How many, Ok, Aquí, Are there, ¿Qué tú podrías poner ahí, En el medio? Recuerda que siempre va a ser plural, ¿Qué podría ser? How many, Na, Are there, ¿Qué sería ahí? How many, Sería algo en plural, ¿Qué podría ser? En plural, ¿Qué sería, Hijo? Dime, Algo en plural, Ricardo, No, Ricardo, Dime, Yes, Pero, ¿Qué podría ser acá? Por ejemplo, Acá, Acá vemos que es tables, Es algo en plural, ¿No? Tables, Children, Es plural, ¿Qué sería aquí? Por ejemplo, ¿Qué podría ser aquí? Algo, Algo en plural, Dime, Books ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Books Ok, Very good, Books Books Very good, Very good, Ok, Books, Acá, Tiene que decir, How many books are there? Vamos, Dilo, How many books are there? Vamos, Dilo, How many books are there? Ajá, How many books are there? Ok, Muy bien, Y, Por ejemplo, Tú puedes decir, There are, ¿No? O, Puede ser The East, Puede ser un libro también, Puede ser que hay un libro, Ok, O, There are, Vamos a poner, There are two books, There are two books, Ok, There are two books, There are two books, Hay dos libros, ¿No? Hay dos libros, There are two books, Very good, Very good, Thank you so much, ¿Quién más falta? Creo que está todo, Chicos, ¿No? Está bien, Muy bien, Yamil, How many books are there? Muy bien, Gabriel, Ah, Vamos con Gabriel, 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 Activa tu micrófono, Gabriel, Please, Good morning, Teacher, Good morning, Gabriel, Ok, Pero Samir no está, ¿No? Samir no, No ha entrado, Creo, Good morning, Teacher, Ah, Sorry, 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 Oh my God, Te estoy diciendo por eso, Oh my God, Me quince, Vamos a ver, Gabriel, 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 Si yo te pongo, Si yo te pongo, Si yo te pongo, Eh, A pencil, A pencil, ¿Qué sería? There is, O there are? A pencil, There is, There is, There is, There is, A pencil, Vamos, There is a pencil, Vamos, There is a pencil, There is a pencil, ¿Y cómo sería en, ¿Cómo sería en la forma plural? ¿Cómo sería? There are, There are, Pencils, Pencils, Very good, Veo que entendieron chicos, Muy bien, Very good, There are pencils, Very good Gabriel, Thank you so much, Thank you so much, Thank you, Thank you so much, Vamos con, No hay más falta, ¿No chicos? Para hacer el quiz, Yo, Profe, Ah, Ok, Eh, Ya, ¿Está bien? ¿Está bien una canción en inglés? Sí, Obviamente, Este, Estoy preparado también, Estoy preparando, Canción, Ok, Una canción en inglés, Para la próxima clase chicos, Don't worry, Ok, ¿Y es? Vamos a hacer una canción en inglés, Y todos vamos a, A cantar, Ok, Cada uno, Cada uno van a cantar, Ok chicos, Y ok, Perfecto, Perfecto, Ok, Sí, Vamos a hacer este, Hay un canal en YouTube, Que le voy a pasar en el Classroom, Es un poco chistoso, Pero, Eh, Créanme que, Hasta mi, Mis padres han memorizado las canciones, Sin que aprenden inglés, Es muy pegajoso, Ok, Le voy a colgar en el, En el Classroom, Y el, El lunes vamos a, Lo que es este, Cantar canciones, Y también completar frases, Ok, Chicos, Perfecto, Listo, Listo, Vamos a Josué Calet, Josué Calet, Josué Calet, Vamos a ver con Josué Calet, Vamos a ver, Josué Calet, Josué Calet, Josué, Hello, Josué, Hello, Josué, Ahora Josué, Si yo te digo, Josué, Eh, Por ejemplo, Dot, En plural, ¿Qué sería? There is, O there are? There are, Muy bien, ¿Qué sería? There are, Dots, Dogs, Ajá, There are dots, There are dots, Ok, Por ejemplo, ¿Tienes, Tienes mascotas tú, Josué? ¿Tienes mascotas? Josué? Yes, ¿Cuántos, How many, How many, Te voy a preguntar ahora, How many, How many dots are, Eh, Por ejemplo, Are there, In your house, Ok, How many dots are there, In your house, Ok, ¿Cuántos perros hay en tu casa, Hijo? Two dots, Dime, Two dots, Dos, Two, Two dots, There are, There are, Two dots, Two dots, In my house, Ok, ¿Adi lo dijo? Vamos, There are two dots, In my house, There are two dots, In my house, Very good, Very good, Ok, Thank you so much, Thank you so much, Ok, Thank you so much, Ok, Oh, Yamil dice, There are four dots, Oh my God, Oh my God, Vamos con Roger, Roger Samir, Roger Samir, Vamos con Roger Samir, Ok, Roger Samir, Hello, Roger, Pero tú participaste, ¿No? Sí participaste, Ayer, Profe, Ah, Ok, Ok, Vamos contigo, Roger, Vamos contigo, Ok, Roger, Te pregunto, Te pregunto, Eh, Por ejemplo, Si yo escribo, A book, ¿Qué sería? There is, Or there are, A book, Roger, Roger, There are, A book, A book, ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? There are, There are, ¿Estás seguro hijo? There are, Are you sure? There is, There is, Muy bien, There is, There is, ¿Sabes por qué hijo? Porque siempre cuando pongo a book, Solamente es un libro, Singular, Si yo pondría, Books, Ya no sería there is, Sería there are, Ok, Es diferente, Ok, Ahora hijo, Por ejemplo, Yo pongo a book, Nuevamente, A book, Roger, ¿Qué sería? There is, ¿O there are? Oye Samir, Samir, Are you there? There is, There is, There is, There is a book, A pick of Samir, There is a book, There is, There is a book, Perfect, There is a book, Perfect, Very good, Very good, Ok, Listo, Listo chicos, Creo que participamos todos, Creo, ¿No? ¿Están todos? Yo creo que sí, Ok, Yadira, Jimena, Hemos participado todos, Ok, Ok, Vamos a jugar lo que es quizzes, Ok chicos, Quizzes, Bueno, Acá he tenido un juego también por ustedes, Pero, Creo que esto es para la siguiente clase, De que es, Termina 3, The club, Ok, Estaba probando ahora los juegos aquí, Ok, Vamos a ver, Let me find quizzes, Ok, Vamos a ver lo que es este, There is, Ok, Andera, Ok, Apaguen su micrófono, Chicos, Apaguen su micrófono, Ok, Ok, Aquí, Miren, Aquí este, Solamente es para poner, There is, There are, Es fácil, Nada más, Ok, Eh, Vamos a ver, Esta parte de acá, Ok, There is, There are, Yo creo que sí la van a hacer, Chicos, Ok, Recuerden cuando es, Are, Siempre con, Are there foxes, Yes they are, Ok, Siempre acuérdense de eso, Chicos, Esto creo que es, Esto lo voy a poner a ustedes, Ok, Recuerden chicos, Es there is, There are, Ok, O si ven el, Don, Da, No pongan eso, Solamente acuérdense que es, There is, There are, Y cuando es pregunta, Empiezo con, Are, Y con is, Pero depende si es, Eh, Plural, O singular, Ok, Vamos a empezar chicos, Come on, Come on, Let's start, Ahorita le voy a dar el link, No se preocupe, Como son, Somos muchos, Somos 20, ¿Cuándo somos? 29, Vamos a hacer grupos de 6, Ok, Grupo de 6, Grupo de 6, 6, Está, Continue, Y le voy a pasar el link ahorita, Le paso el link, Ok, Listo guys, Listo guys, Está, Entren con el código directamente chicos, Con el código directamente entre, Y el código, Y el código está aquí en pantalla, Lo pueden ver, Vamos chicos, Let's start, Let's start guys, Let's start, Very good, Ian Luca, Gabriel, Very good, Vamos, Brave Chickens, Dancing Slots, Brad Spani, Ok, Grumpy Monkeys, Franco, Noel Infantes, Tiroexes, Ok, Josué, Damaris, Ok, Brunch Bunnies, Diana Camila, Ok, Ahora estoy no grabado, Perfecto, Come on guys, Come on, Come on, Vamos chicos, Vamos, Come on, Adrián Torres, Samir, Ok, Recuerden chicos, De Avis Verar, Lo que hemos hecho, Vamos Jimena, Vamos, Somos 25 chicos, ¿Qué cosa más? Vamos, El código está aquí, Recuerden que para quizzes, No es necesario tener dos dispositivos, Si no solamente es un dispositivo directamente, Ok, Come on guys, Come on, You can do it, Vamos chicos, Camila, Nicole, Claudette, Fabiana, Bella, Ok, Break Chickens, Vamos chicos, Jamil, Ok, Falta más chicos creo, Somos más, Somos más, Ok, Ok, Ok guys, Somos 23, Ok, 23, Somos 29, Somos 29 chicos, Bueno, 29 menos 2 serían 27, Y 27 menos algunos clones que hay serían, 26, 25, Ok, Bueno, Yo llamo clones a los que se conectan dos veces, Ok, Pero serían 25, Sería un poco más, Chicos, Falta más, Falta más, Ok, Chicos, A ver, Voy a contar, Ok, Voy a contar, Ok, Ok, Perfect, Chicos, Lo que faltan digan wait a minute, Lo que faltan digan wait a minute, Esperen un momento, Wait a minute, Chicos, Lo que faltan digan wait a minute, No, Voy a empezar, Wait a minute, Tienen sus micrófonos y digan wait a minute, Lo que faltan, Solamente los que faltan, Wait a minute, Teacher, Ok, Very good, Muy bien, Así me gusta, Wait a minute, Ajá, Wait a minute, Ok, Ok, Espero, Espero, Muy bien, Wait a minute es, Espera un minuto, ¿No? Espera un minuto, Teacher, Wait a minute, Wait a minute, Ah, Vamos, Mucho, Guys, Can do it, Come on, Guys, ¿Qué hago? Muy bien, Muy bien, ¿Ya está? Los que están listos digan, I am ready, I am ready, I am ready, I am ready, Ok, ¿Ya están chicos? ¿Ya están? I am ready, Ok, Ok, Chicos, Voy a empezar, Digan wait a minute, Wait a minute, Digan, Lo que, Lo que falta, Wait a minute, Wait a minute, I am ready, Ok, Creo que todo está ready, ¿No? Todo está ready, Ok, Perfect, A minute, Ah, Ok, Perfecto, Muy bien, Así me gusta, Wait a minute, Dijo, Ok, Espera un minuto, Dijo, Wait a minute, Ok, 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 Let's start, Let's start, Wait a minute, Ok, Muy bien, Wait a minute, Wait a minute, Wait a minute, Wait a minute, Ok, Ok, Oh, Faltan, Faltan varios, Lo que veo, Vamos chicos, Come on, Come on, Y eso que quises es más fácil que, Entrar que cajuts, Cajuts le volaría mucho, A ver, Otra vez te voy a leer el link, Hija, Voy a leer el link, Otra vez, Creo que es por el internet, Ahí está, Vamos chicos, You can do it, Vamos, Vamos, Let's start, Let's start, Ok, Se unió, Se unió alguien, Creo que veo, Ok, Chicos, ¿Ya están todos? Talk, Puede, Ok, Perfect, Ya están todos, ¿No? Somos 26, 29, Menos 3, Serían, ¿Todos están? Ok, Ok, Escucha lo que tienes que hacer, Chicos, Diga normal, Ahí está, Gerson entró, Perfecto, Ok, Perfecto, ¿Ya has jugado eso? No, Chicos, Chicos, A ver, Let me, Let me think, Oh my God, ¿Ya está chicos? ¿Cómo? ¿No? No, Ok, Ok, Ya está, Creo que es por internet, Algunos tienen internet lento, Ok, Solamente es apretar el link, Y entrar con el código, Nada más, No, Entrar así su nombre, Y listo, Nada más, Ok, Ya está chicos, ¿Todo está? Digan wait a minute lo que faltan, Lo que falta, Digan wait a minute, ¿Todos están? Chicos, Come on, Come on guys, ¿Ya están todos chicos? ¿Están todos? Chicos, Ok, Perfecto, Ya estamos, Ok, Yeah, Perfecto, Perfect, 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 Ok, Vamos a empezar, Vamos a empezar chicos, Todos están, ¿Cierto? Ya escuché, Ok, One, Two, Three, Four, Extra, Vamos chicos, Come on, 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 En, 6, 2, Market unive, 10, Ahí vamos chicos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... 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 Y... Ok... 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 Chau, chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Les cru Misé parentheses! ¡Gracias! Bien ¡L provinciauation de Shell Speakers! vamos a hacer ahí la chica, la verdad tiene mucha importancia ok, tiene su oportunidad para avanzar de acuerdo de echar, ya de echar, su voz tiene mucha importancia para avanzar la entrevista bueno, para hacer un ejercicio, la entrevista es hermosa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Quién no pudo jugar, chicos? ¿Chicos? Sí, ya terminamos ya, Fabiana ¿Quién no pudo jugar, chicos? ¿Quién no pudo jugar? ¿Quién no pudo jugar, chicos? Pero les pregunté, les pregunté si podían jugar o no Profe, yo sí he jugado bien A mí no me salió ningún error eso Ok, ok, perfect, perfect Ok, qué raro, chicos Ok, ok Muy bien, chicos, muy bien Fabiana, sí, ya después se va a terminar el quiz Chicos, más bien este Para decirles Un momento, un momento Un momento, voy a compartir pantalla Wait a minute Ok, chicos Chicos, en mi canal de YouTube En mi canal de YouTube Voy a subir el proyecto Voy a subir ¿Cómo deben ser para el examen mensual? Ok En mi canal de YouTube Ok Porque yo todavía no puedo ponerlo en el Classroom Porque todavía no está permitido Ok Pero yo como tengo un canal de YouTube Yo lo voy a colgar ahí Para que se puedan guiar Y puedan ir avanzando Ok Como esa ayuda Yo voy a colgar En un video Así como bien, ¿se acuerdan? Un video de Cómo deben hacerlo el examen mensual Ok Pero en mi canal de YouTube Porque todavía no está permitido Subieron al Classroom Ok Igual Claro Ok Claro Es que algunos se enviaron tarde Ok Ok A la fecha, chicos Ok Ok Chicos Le voy a pasar a mi canal de YouTube Obviamente aquí está Porque todavía no lo puedo subir al Classroom No lo puedo subir al Classroom este video Porque no está permitido Ok Pero en mi canal de YouTube Como es mi canal de YouTube Si puedo subirlo Ok Obviamente para que ustedes se puedan guiar Y puedan prepararlo ¿No? Obviamente aquí está Ahí está Ahí está Es de mi canal de YouTube Chicos Suscríbanse por favor Ahí voy a subir el examen Un modelo del examen mensual Cómo va a ser Va a ser como un proyecto Como un video Ok Ok Y ahí Ustedes van a ver No lo van a ver en el Classroom Porque todavía no está permitido Ya que El proyecto se Se sube Un día antes Del examen Mensual Así como hicimos en el inestral Pero en mi canal de YouTube Ya va a estar colgado Lo que es el video Ok Chicos Eso sería todo Chicos Muy bien Hoy día hemos hecho algo nuevo Chicos Hemos hecho dinámicas Juegos Ok Y para la siguiente clase Vamos a hacer música Ok Videos Ok Videos interactivos Ok Dime Una pregunta Ya acabo de entrar a tu canal Y por qué tienes videos Con otras personas No te escucho hija ¿Cómo? ¿No te escuché? Mucho Acabo de entrar a tu canal Y por qué tienes videos Con otras personas En vez De que no te repaso Para el examen Ah ok 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 No Obviamente Este Los videos Los videos son este Varios que tengo Pero yo voy a colgar Un video Así como yo colgué En el inestral Un video modelo Y en el YouTube Para que ustedes Puedan guiarse Pero todavía Yo no puedo colgar Ese video En el Classroom Porque No está permitido Obviamente Es un día antes Pero yo lo voy a colgar Un video Para que ustedes Más o menos Puedan ir avanzando Como deben hacerlo Y para que ustedes Puedan este Ok Ah Ok Claro Claro Todo lo que ustedes Han visto Chicos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento ¿Dónde está? Ok Oye ¿Cuándo subir? Ok ¿Puedo? Algo colario Click Y lo ponen Acá En lo que es Presentaciones De Google Ok Y luego Entran aquí Wait a minute Wait a minute Oh my god Wait a minute Ok Siempre Entren con Presentación De Google Ok Siempre Y acá Van a encontrar ¿No? Obviamente Lo que es Este El La PPTS Y siempre Háganle esto ¿No? Iniciar presentación Cuando yo hago Iniciar presentación Ustedes pueden ver Este Más dinámico ¿No? Yo lo que he hecho Es esto Days and Elephants ¿No? Y así El día de hoy Voy a colgar Más vocabulario Más vocabulario Para que ustedes Puedan guiarse Chicos No se preocupen Y para que ustedes Puedan practicar ¿Ok chicos? Me gustaría todo Chicos Bueno Muy bien Hemos hecho Writing Hace tiempo No hacemos writing Ok Bueno chicos Nos vemos Voy a coger mi video En YouTube En mi canal de YouTube Chicos Ok Nos vemos Bye bye guys Bye bye Take care Bye teacher Bye 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 Gracias.